Por último y antes de empezar con el proceso de instalación, vamos a crear una máquina virtual para trabajar con Windows Vista. Por tanto, el nombre en este caso será Windows Vista, donde en este caso VirtualBox reconoce automáticamente que queremos trabajar con una máquina de tipo Windows y cuya versión será Windows Vista. Ahora, pulsamos Next, vamos a darle un tamaño de 1024, donde pulsaré Next a continuación. Creamos un disco duro virtual en este momento con formato VDI y cuyo tamaño será reservado dinámicamente, tras lo cual elegiremos para Windows Vista el tamaño de 25 GB. Finalizamos, por tanto, con crear y tenemos ya ocho máquinas dentro de nuestra caja de arena para probar un entorno donde estaremos trabajando mediante máquinas de servidor y máquinas de cliente. Otra cosa que voy a hacer en este momento es realizar una copia de seguridad. Por tanto, recordamos que para realizar una copia de seguridad haré lo siguiente. En primer lugar, voy a el disco duro local C, voy a usuarios, voy en este caso a mi usuario, que es Vicente. Voy a ir a VirtualBox Virtual Machines y voy a comprobar que tengo aquí las ocho máquinas virtuales más el archivo zip que hice en su momento, que de momento voy a eliminar. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es crear una copia de seguridad para cada una de las máquinas. De esta manera, si en algún momento, por lo que fuera, más adelante, en lo que voy a hacer a continuación, pudiera cometer algún fallo o pudiera destrozar al sistema operativo o pudiera inutilizarlo, simplemente tendría que borrar la máquina virtual y restaurar el último punto de recuperación que hubiera creado. Por eso, voy a hacer lo siguiente, voy a enviar cada uno de estos archivos a una carpeta comprimida en zip y de esa manera siempre voy a poder realizar una recuperación en el momento en el que me interese. Realizo, por tanto, un archivo zip, por supuesto, podría realizar esta operación o bien con el comprimidor por defecto de zips de Windows, o bien lo podría realizar con WinRAR o bien lo podría realizar con 7zip o cualquier herramienta parecida. Lo que tengo ahora, por tanto, como vemos en la pantalla, son ocho carpetas con mis ocho máquinas virtuales dentro de esta caja de arena y en este caso, ocho copias de seguridad, una copia de seguridad por cada una de las máquinas. Recomendable que haga una carpeta llamada backup y dentro de esta carpeta introduciré cada uno de los archivos zip para tenerlos guardados por, si los necesito, más adelante. De momento, no hemos empezado con las instalaciones, con lo cual, evidentemente, la carpeta backup entera con las ocho copias de seguridad me está ocupando ahora mismo 106 kV. Evidentemente, por supuesto, en cuanto empecemos a crear máquinas virtuales, el tamaño de estas copias de seguridad, no de estas probablemente, sino de las próximas copias de seguridad que realice, será evidentemente más grande de lo que es ahora. Gracias.